Hoy estamos desarrollando un encuentro ambiental constituyente en torno a una instancia de diálogo que pretende abrir el espacio de conversación sobre lo que está pasando en la Convención Constitucional y específicamente en torno a la temática medioambiental. La idea es poder levantar un acta y una minuta que se va a emitir al CUET porque son actividades que están en concordancia con el Consorcio de Universidades de Chile. Para nosotros como Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad es una instancia muy importante poner en el tapete lo que está sucediendo en temas medioambientales. Hay problemáticas medioambientales en nuestra región donde nosotros estamos insertos que no podemos tener indiferencia al respecto por lo tanto todo lo que suceda en la Constitución, en la nueva Carta Magna que se vaya a elaborar es muy relevante en términos de regulaciones y para nosotros como Unidad dar esta instancia de diálogo y abrir este espacio de conversación para los académicos es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!